Tercer y último partido, señoras y señores, atención porque a partir de este momento abrimos los cuartos de final, a partir de este momento se vienen a la cancha Instituto José Peña y Villa Eucarística, dos equipazos que están en cuartos de final y que hoy uno de ellos será uno de los semifinalistas, será uno de los cuatro mejores de Córdoba Capital, todo vestido de rojo, como siempre con su indumentaria Villa Eucarística, el tricolor del otro lado, el equipo de Macaño, ya está en cancha señoras, señores, empezamos a conocer protagonistas, tiene como delegado Marcelo Moyano Ezequiel Valdés es el técnico, Villa Eucarística y estos seis apellidos Uno, Pedro Sobrero, cinco, Vitorio Monferrato, diez, Santiago Villarruel, siete, Joaquín Rodríguez Con la nueve, Manuel Venecia y quince, Matías Comparato Su rival, el tricolor, el equipo que tiene a Marcelo Cisterna, Nicolás Molina como delegados El profe Diego Macaño con el querido Daniel Cámara, técnicos del Instituto José Peña que anuncia estos seis apellidos Con la uno, Luis Cisterna Con la seis, Bautista Farchica Con la cinco, Lorenzo Piazza Con la número nueve, Valentino Gastaldi Con la número diez, Matías García Y con la número once, Gregorio Recalde Muy bien, muy bien, me gusta, ¿eh? Cómo hace la formación de los equipos ¿Usted no es la voz del estadio allí en Instituto? No, fui un par de veces, pero no soy oficialmente voz Ah, bueno, sí, pero te había escuchado dando la formación Sí, 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 me parecía, lo había relacionado Señoras y señores, árbitro del encuentro para completar la info Brenda López que le manda saludos a toda su familia y pertenece a la Asociación Deportiva de Árbitros de Córdoba Que se ponga en marcha el juego, que ya toque el Instituto Peña a través de Gastaldi con Recalde Ya la tiran hacia adelante, salen a trabar, casi se lo comen Al pibe número diez, no la podía sacar Matías García lo presionaron, la ganó el conjunto de Villa Eucarística La quiso cruzar de pie a pie, Manuel Venecia El que la tiene es el siete, es Joaquín Rodríguez La pelota en reposición de manos, corresponde al equipo que viste de rojo Y ya va Vitorio Monferrato para proponer de manos Contra el arco que de espalda es el burebar de los polacos Se hace viser el arquero que saca con los puños Después en dos cuotas se queda Luis Cisterna con el balón Ya saldrá jugando el Instituto Peña Les recordamos que esta llave corresponde a los cuartos de final De la zona capital El que cubre con el cuerpo es Piazza Por una letra no es pariente mío Saldrá jugando el arquerito Luis Cisterna Aquí están, estos son los suplentes que trajo Villa Eucarística Lautaro Pizarro, Benjamín Furque, Lorenzo Flores, José Martínez, Facundo Gastelu Tiago Kiligotti, Valentino Capurro y Luis Mercau Lateral de Monferrato siempre a zona de fuego Piazza rechazaba de cabeza O había pegado en última instancia en el pibe Matías Comparato Peón, la peinó Comparato Bueno, por eso la salida es para el arquerito Luis Cisterna Les recordamos que el próximo domingo, ya cuando estemos en 2 de octubre Tendremos esta programación por la pantalla de Canal 12 El Cinco Ríos jugando con Escuelas Pías La Borde, el equipo de la capital del Malambo Frente al 2 de Chipión Equipo que alguna vez trajo esta cancha a Nicolás Burdizo El disparo sobre el arco que había ejecutado Santiago Villaruel Y completará el Luis Manuel Robles Uno de los colegios más grandes de Barrio Pueyrredón Frente al Tricolor Señoras y señores, aquí está, esta es Carolina Araos con los suplentes del Peña Felipe Eli, Baltazar Segura, Joaquín Olmos, Jerónimo Ceballos, Enzo Coctignola Y le vamos a mandar un saludo a Tomás Raca Que no pudo asistir porque está enfermo Así que pronta recuperación para él Monferrato Un beso grande a toda la familia de Raca y al pibe Disparo de Santiago Villaruel No podía dominarla, quiere luchar entre dos Mete el puntín García No podía Comparato Se presta en la pelota Todos ponen como en la pelinola, diría el gran Osvaldo Hueve Lucha, los chicos ni tienen ni idea de lo que es una pelinola Monferrato, ¿qué quiere? ¿Usted sabe qué es lo que es una pelinola, Carolina? Me suena, pero a ver qué es Me parece que usted nomás sabe Bicic, ¿usted nunca jugó a la pelinola? No, no jugué La escuché, pero no, no jugué La pelinola es como un pequeño trompito ¿Sí? Que tiene distintas caras Donde dice, por ejemplo, pone uno, toma dos Todos ponen Bueno, todos juegan alrededor de la pelinola Cada uno tira Si te cae ponen dos, tenés que poner dos pesos Por ejemplo, dos pesos Es por dinero Claro Es clandestino No, no, bueno Se puede jugar a distintas cosas Con caramelos, por ejemplo Se tiene que ir actualizando todo el tiempo la pelinola, ¿no? Porque actualmente ya es en dólares, supongo Toma todo En cripto Claro, o sea, Bitcoin Chicos, ¿se están burlando ustedes de los juegos de mi infancia? No, es que dos pesos ya ni existen, digamos Bueno, pero yo quise Bueno, vamos a poner caramelos Vamos a poner caramelos Dice, toma Si vos tirás Y dice, toma todo Te llevas todos los caramelos para vos Todos los que están en juego Hay como un posto común Claro Bien, bien, bien A ver, tirás vos Claro, hay una vaquita Tiras vos Dice, pone dos Y tenés que poner dos caramelos Tira Carolina y dice Toma uno Saca un caramelo Queda uno ¿Me explico? Tiro yo Dice, todos ponen Todos ponemos un caramelito ahí ¿Y usted lo jugaba por plata o por caramelos? Por caramelos Monferrato y el lateral Saca Vitorio Nos metamos en el partido, por favor Sacará de cabeza Bautista Farchica Rebota en García La deja escapar hasta última línea El jugador Pedro Sobrero Que es el arquerito que tiene Villa Eucarística Sacará el arquero ¿Qué pasó? Ah, hay dos chicos atando Están a todos los cordones Exactamente Bueno Nosotros en mi época Cuando jugábamos la Perinola Jugábamos por Saca Pedro Sobrero La tira sobre mitad de la cancha Quería de cabeza Santiago Villarruel No me dan tiempo La tira por un costado Monferrato El lateral que corresponde al Peña Recordemos que si hay empate En cuarto de final Habrá definición Desde el punto del penal Para conocer Uno de los semifinalistas Piazza ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! Del Instituto Peña El lateral lo hizo Lorenzo Piazza Apareció muy solo por atrás Matías García El grandote Le puso a la frente Para mandar el balón a la red Gana el Peña Gana el Peña Lo hizo Matías García Uno a cero Y Matías García Que es el goleador del equipo Con este tanto Suma cuatro goles Y en el banco de suplentes Se festejó Bonitos apretados Como vos Solés mencionar también Atención Taco sobre el área El disparo ¡Gol! De Eucarística ¡Gol! De Villa Eucarística Lo hizo Manuel Venecia Quería Pero no podía Joaquín Rodríguez La alcanzaron a sacar Y apareció Venecia Navegando en el área Para tocarla adentro Para poner el uno a uno Empata Villa Eucarística ¡Venecia! Y explotó todo el banco Suplente Villa Eucarística Donde el técnico Ezequiel Valdés Ante el gol del Peña Le había dicho Ya está muchachos No pasa nada Hay que salir De la misma manera Se vino el empate Ante el golazo Venecia Y ahora sí Hubo puñitos al aire Y puñitos apretados Acá en el banco De Villa Eucarística No copian No sea copian ¡Qué partido que tenemos! ¡Oh! Se rompió el partido ¡Se rompió! Centro que venía Sobre el área Y Monferrato Que sacaba Uno a uno Está el encuentro Por algo Estos dos equipos Llegaron a donde están ¿No? En un ratito Les voy a preguntar El camino Que recorrió Instituto Peña Y también Villa Eucarística Para estar en este Espacio del campeonato En los cuartos de final ¿Usted Carolina ¿Lo tiene? Sí, lo tenemos Lo mencionamos ahora Si querés Porfa Bueno, el Peña salió Segundo en su zona B Jugó dos partidos En la fase de grupos Uno lo ganó Dos a cero Con el Tabo Azul El otro lo perdió Uno a cero Con el Cinco Ríos Y en los octavos de final Se impuso Cuatro a uno Con el Tabo Rojo Y como mencionábamos Cuando decíamos el gol El goleador del equipo Es Matías García Ahora Contando con el gol De esta mañana Suma cuatro goles Y después Está Valentino Gastaldi Con dos El viento juega En contra de Villa Eucarística El arquerito Que alcanzaba a sacar Sobre el anillo central Donde estaba el pibe Número nueve Uy, como la descolgó Como la descolgó Bien Pedro Sobrero Para que no le sobre el balón En la mitad de la cancha Quería de cabeza Matías Comparato Lucha por ella Manuel Venecia El autor del gol del empate Venecia La payaneó muy bien Cuando había dos piernas Que trataban de impedirlo Del Instituto Peña La bandera argentina Allá en lo más alto Flameando y bien Siendo fiel testigo De lo que pasa en la canchita De infantiles Más importante del país En una realización Del club de empleados De Canal 12 Aquí estamos Somos el fútbol infantil Ya abriendo los cuartos de final Ya llegando a la parte Más emocionante Del campeonato El lateral Lo va a hacer Victoria Monferrato Allí está Responiendo de manos largo Corre el 7 Que es Joaquín Rodríguez No va a llegar Pero habrá Tiro de esquina Que corresponde A la formación Vestida de Roja Atención Que hay córner ¿A dónde se metió la pelota? Pelota Atrás de las plantas Y ahí Mario Acosta Que siempre es el dueño Es como dale más Tiene pelota siempre Se va a venir el centro Se entregó uno de los balones Centro Abajo Rasante Pegaba en Lorenzo Piazza Quiere tirar la contra Pero no puede Valentino Gastaldi La va a ganar Y van a quedar 2 contra 2 2 contra 2 2 contra 2 Va Gastaldi Quiso hacer el centro Monferrato Tirándose al piso Limpiando la jugada ¿Cómo llegó Villa Eucarística A esta instancia? Villa Eucarística También se coronó Segundo en el grupo D En la fase de grupos Donde le ganó 1 a 0 A Nuestra Señora del Valle Y cayó por 2 a 0 Ante el corazón de María Rojo En octavos Piazza Perdóname Piazza Ahora afuera Sí Dale Sí, te completo En octavos Le ganó 2 a 0 Al Mark Twain En un gran partido Y ahora está peleando Poder meterse Entre los 4 mejores Bueno Pedrito Sobrero Con garra derecha Tirando sobre la mitad De la cancha Con parato Y un largo control Gastaldi Que la puntea No encontró socios Valentino Por eso cierra Monferrato Lo van a apretar 2 contra 1 Casi la roba Recalde Por eso la saca Sobrero Despeinando el césped Tirándola por un costado Reposición de manos En la línea Que divide entonces El terreno Que corresponde Al Instituto Peña Chicos Nuestras redes sociales ¿Cómo son? Nos pueden encontrar Como Fútbol Infantil El 12 A través de Instagram Y también pueden ver Todos los partidos En YouTube Como Fútbol Infantil El 12 Sí Eso para todos los amigos Que por ahí nos dicen Che, ¿cómo puedo Reencontrarme con el partido? ¿Cómo lo puedo tener El partido? Bueno Ingresan en nuestro Canal de YouTube Que es Fútbol Infantil El 12 Ahí nos pueden encontrar Y a la semana siguiente De que salen vivo Lo suben Bueno Y aquí está Marcelo El turco Abdalatif Disparando Imágenes que quedan Y que se llevan Después los chicos Para el recuerdo ¿No? Lo pueden seguir ahí Como el turco Abdalatif A las imágenes De este partido Bueno Estuvo cerquita Mateo García Esta vez marcando Casi de este lado La pelota se pierde Por un costado Contra el cartel De Instituto Celsius Que es el instituto técnico En oficio Te enseñan un montón De oficio Ahí Prato Aprendió el oficio De arreglador De la barropas Claro Sí, sí Como le dijo Prato No es arreglador Es técnico Damián Pero bueno Si fuera técnico Estaría dirigiendo Un equipo Él es arreglador De la barropa El título es que sale Con un título De tecnicatura Un técnico Ah Monferrato 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 y el lateral El arquero que saca Medias con los puños Le va a quedar al 10 Pega el arco Pega el arco Desviado el disparo De Santiago Villarroel La salida será Para Luis Cisterna Somos el 12 Somos el fútbol infantil Eternamente agradecidos Porque ustedes Son cómplices De esta aventura Que domingo a domingo Se ha convertido En un verdadero clásico De la pantalla del 12 Lateral que va a ser Lorenzo Ojo que así Vino el gol Piazza Devuelve de cabeza No quiere complicaciones Tiago Kiligotti Habrá otra reposición Al lado donde está El técnico de Instituto Peña Me refiero al señor Diego Macaño Que alguna vez me dirigió En el Juego de las Estrellas Lateral arriba No me puedo olvidar de eso Me puso muy poco Me puso muy poco Me explotó muy poco Mis virtudes No lo aprovechó Dice usted Sí No me aprovecho Igual ganamos Igual ganamos Por eso no le digo nada Centro cortito Pero no puede dejar El talento afuera No, no Bueno pero lo guardaba Para los minutos finales Me guardó mucho Me guardó mucho Me guardó de más Para que tenga peso En la ofensiva No estaba tan gordo No estaba tan gordo No estaba tan gordo El lateral lo va a hacer Piazza Perdón Caro Se está riendo Veo usted Piazza El cabezazo Ganando por atrás otra vez Demativo García Vi una risa irónica De la señorita Carolina 2 No, no No, no Le te guardaste un chiste Claro Justo Centro El arquero que tapa con el pie Otro tiro de esquina Guarda que Damián también hace karate ¿No? Cinturón negro Damián Tercer dan Bueno Centro que va a venir sobre el área De la Kaizen Khan Le mando un saludo muy grande Demi Sensei Roberto Gervana Ahí en la Castro Barro Ahí cerquita de la Casa Cuna De la ex Casa Cuna Ahí está el dojo Sigue entrenando Sigue realizando Poco Poco Me está costando Los tiempos Para poder ir Lateral Y se va a ir terminando El primer tiempo Monferrato Sacaba de cabeza Bautista Farchica Habrá tiro de esquina Ahora para el conjunto de Rojo Se va a venir el lateral El córner Será córner para el 7 Joaquín Le queda Monferrato Y prueba Monferrato Tapó el arquero Tapó el arquero En dos cuotas Tapó Luis Cisterna Muy bien Después la descolgó Y con esta imagen De Villa Eucarística Que lo buscó Pero Cisterna Puso fuerte las manos Se termina la primera etapa Lo ganaba el Peña Con el gol de Matías García Lo empató rápido Ahí nomás A la vuelta de la esquina Manuel Venecia 1 a 1 Por ahora hay penales Pausa Ya volvemos por el 12 Volvemos por la pantalla De Canal 12 El resultado está abierto Chicos 1 a 1 El Peña y Villa Eucarística Lo comentamos Lo compartimos en conceptos Me da la sensación Que Si bien el Peña Lo abrió Esa igualdad rápida De Villa Eucarística Hizo que el partido No encuentre el desequilibrio Si arrancaron con todo Ambos equipos Pero si después ingresó En una meseta Del partido En el cual Ambos intentan Tienen un juego parecido Ambos intentan ser protagonistas Y tratan de sacar provecho De las pelotas paradas Veremos que pasa En esta segunda mitad Damián Si Joaquín Rodríguez Que no podía Será lateral Que corresponde a la formación Del Instituto Peña ¿Usted qué vio en el primer tiempo Carolina? ¿Qué quiere compartirnos? No, coincido con ustedes Me parece que se ha planchado Un poco el juego Después de los dos goles De los equipos Y bueno Ahora a esperar A ver qué sucede En esta segunda mitad Que nos muestran Qué cosas Podrían cambiar los equipos Y ver quién pasa Semis ¿No? Sí Y me da la sensación Que el protagonismo Lo quiere tener el Peña Y que Villa Eucarística Se cierra bien atrás Para salir de contra Con ese chico El 7 Me refiero A Joaquín Rodríguez Es muy veloz el 7 Mirá Rápidamente lo buscan Se postea Y busca Este Algún compañero En este caso el número 11 Me refiero a Tiago Kirigotti Lo va al arco Joaquín Habrá tiro de esquina No Salida del arco Es lo que dice La jueza del encuentro Después de que había Intervenido en ese sector Luis Cisterna Con este resultado Recordemos que habrá Penales Para conocer Semifinalistas Sale jugando Cisterna Por abajo De arrastrón como en las bochas Diría el gran Osvaldo Hueve Este Recalde Quería Recalde Por el medio La pedía El número 9 Me refiero Al pibe Gastaldi Villarruel Sobrero que juega Con el pie Y recoge el balón Ya saldrá jugando Tiene que hacerlo con garra No puede jugar Por las dimensiones Del campo de juego Con el pie Recordemos 42 metros de largo Por 21 metros de ancho Es lo que tiene Nuestro campo de juego Está muy linda La cancha Ahora Ha reverdecido mucho Sí, está hermosa La cancha Está linda Está cortadito El pasto Está justo ideal Para jugar Sí, sí Quería sacar Piazza Que tiene un duelo Particular Por ese lado Con Kiligotti Se detiene la acción Piazza va a proponer De manos En un rato Elegimos las figuras Nos queda por delante Un partido Donde da la sensación Que el que hace el gol Gana Hay miedo a perder Digo Hay muchos cuidados En uno y otro equipo Y hay mucho resguardo Por el lado De Villa Eucarística El técnico le pide A Monferrato Que se sitúe bien En la defensiva Y que trate De resguardar La defensa del equipo Que contra 3 Contra 2 Se equivocó Me parece Joaquín Rodríguez Siempre es más fácil De acá, ¿no? Enganchó Pero tenía 2 por el medio Y otro por el medio Y uno por la derecha El lateral arriba Los puños del arquero Cisterna Le queda Joaquín Rodríguez La salida es para Pedrito Sobrero No hubo cambios En el regreso Al segundo tiempo del Peña Caro, ¿no? No, no Ingresaron los mismos Que finalizaron En la primera mitad Bien, muchas gracias La salida es para Cisterna Este es Leonardo No, perdón Lorenzo Lorenzo Piazza La devuelve Axel Bicic Con su toque Que me hizo recordar Cuando era chiquito Y jugaba acá Con la camiseta de Lasalle Qué épocas, ¿no? Sí, jugaba poco Era bastante suplente, ¿no? Pero bueno Pero jugó Jugó Pero entramos 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 siempre Sí, sí, sí Además hizo un gol En la final Exactamente En el que perdió, ¿no? Perdió contra Salsa Acá De Axel Zapata Que le mando un saludo Perdieron mal Pero bueno No, por perder Por penales Sí, por eso Mal Por penales Imaginate Si es feo Perder por penales Sí, sí Es duro Es duro Es difícil Qué lindo equipo El de Lasalle De ese año Y también El de Axel Zapata Qué pedazo de crack Que está jugando En la liga De la Pampa de Pocho En Lasalle Que tenía Manuel Uriah Guidi Le mandamos un saludo A un Uriah Que ha salido goleado En ese torneo Claro El lateral El lateral del pibe Número 6 Bautista Farchica Arco Sobrero Se queda fácil Con el balón Pedro Ya saldrá jugando Vestido de gris El arquero de Villa Eucarística La tira sobre mitad De la cancha Arriba en las alturas Aparecía Comparato Comparato Matías Rosó en alguien Y es por eso Que después De que la pelota Pegara en Lorenzo Piazza Habrá tiro de esquina Que corresponde Villa Eucarística Adelanta las líneas El equipo de la Villa Le va a dar Joaquín Lo va a hacer Rodríguez Dos En el área La pincha sobre el primer palo Trata de tirar la contra Hacia adelante Con Gastaldi Corre Gastaldi Cierra Monferrato Le va a quedar Recalde A ver que hace Recalde Siempre está firme Monferrato Siempre está firme Y sacando por todos lados Rompiendo juego Victoria Monferrato En un ratito Vamos a elegir Las figuras Ojo que esta jugada Preparada Barchica por atrás Primer palo Buscándolo a Recalde Será salida fácil Para el arquero Pedro Sobrero Señoras y señores Sacaba Pedro Sobrero En la mitad de la cancha Lucha García El autor Del gol del Peña Que sorprendió A todos por atrás Uy Pero bueno el arco Quiricotti La salida será Para Luis Cisterna No han tenido Atacadas determinantes En el segundo tiempo Los arqueros No tuvieron mucho trabajo Así de riesgo Y acá te cuento Por los dudas Desde el banco De Villa Eucarística Le piden al rulo A Joaquín Rodríguez Que se ponga bien de nueve Así estira Al equipo rival Así lleva A los centrales Contra su propio arco Bueno Se va a venir una variante En un ratito Diego Macaño Va a proponer un cambio En el conjunto tricolor Ahora que la pelota se fue Y mientras La jueza del encuentro Mira como se recompone Matías Comparato Llaman a la sanidad Llaman a la gente de Family Se hace la variante Le escuchamos Salió del campo de juego Con la número 11 Gregorio Recalde Ingresó con la 4 Jerónimo Ceballos Busca en el banco de suplentes Alguna respuesta Es así Lateral que va a ser Piazza Lo van a sacar un ratito Comparato Para atenderlo Entonces tiene que entrar alguien Si ahí se retiró Comparato Está siendo atendido Por los médicos de Family Ingresa en su lugar El número 3 Benjamín Furque Lateral que va a venir Sobre el área Lo molesta un poquito Al arquero Al visual Quedó vivo el balón No pudo Gastaldi Lo tuvo García Como le complicó La visual El sol Al arquero La alcanzó A desactivar Pedro Sobrero Tenía varios jugadores Adelante Y también el sol Que lo molestaba Buena reacción Del arquero De Villa Eucarística Lo va a hacer Joaquín Va a jugar Rodríguez Después le pido sus figuras Axel Arriba Piazza Salta Piazza Casi le cae encima Le queda Kiligotti Mata contra la línea La marcación a rienda corta Por este lado En el pibe Jerónimo Ceballos Habrá reposición Para Monferrato Ya lo va a hacer Vittorio Seguramente La va a poner Sobre el área Se arman las parejitas Como en el baile Devuelve de cabeza Farchica Gastaldi Para la contra La roba Santiago Villaruel Cada vez que le engancha Pega Pero esta vez no pudo Lo alcanzaron a ganar Entre dos García Que le apuntaba Hacia adelante Para Gastaldi Cierra Monferrato Y ahí dice lateral Para el Peña Tus figuras Axel por favor Por el lado de Villa Eucarística Me quedo con Vittorio Monferrato El número 5 Y por el lado Del Peña Me quedo Con el número 11 Gregorio Recalde Bueno Lateral Que va a ser Piazza Pero bueno El travesaño La pelota se fue Tenemos casi 14 minutos Chicos Nos vamos a los penales Parece Con este resultado Porque siempre Usted se hace el vivo Y espera los penales Ceballos No me da tiempo Ceballos Que quiere Jerónimo Que no podía Lateral Que ya va a ser Santiago Le deja para Monferrato Lo voto Monferrato Monferrato Lo voto En Villa Eucarística Monferrato Camasazo Desviado De comparato Y en el conjunto Del Peña Una tapita De boca En la tapita Ay Dios Que difícil A mi me gustó Está muy parejo Me gustó la entrega Y todo lo que metió Lorenzo Piazza Incluso Se dio el gol Porque el lateral Lo hace él Pero bueno A ver Hay un voto Para Matías García Uno para Gregorio Recalde Y uno para Lorenzo Piazza Entonces La producción va a elegir Y ya me van a decir Bien Sí Me hablan por el intercomunicador Matías García Han elegido Han coincidido con Carolina Araos Tiene algo que ver Tiene algo que ver Con el humorista Con el humorista Usted Con Araos No, no Solo compartimos apellidos Ah, bueno Y humor tampoco Porque no me considero humorista La tendencia que se hacía Monferrato Kiligotti para Joaquín No pudo Rodríguez Pero siempre se acuerda De muchos chistes, caro, ¿no? Sí, sí Rodríguez Ha hecho un gran partido Joaquín Rodríguez La verdad que otro chico Para ser elegido, ¿no? Puños Uy Le había pegado a Farchica El tiempo está recontra cumplido ¿Se terminó? ¿Terminó el partido? Sí Ha terminado el partido Me quedé buscando la imagen El silbato Ha terminado el partido Han empatado 1-1 Instituto Peña Y Villa Eucarística En el barco de los cuartos de final Por penales Se conocerá el semifinalista Vamos al momento de la definición ¿Quién arranca ejecutando? Arranca ejecutando Por el lado del Peña Valentino Gastaldi Que ya está preparado nomás Va a ir Gastaldi Sobrero en el arco Va a ir Gastaldi Sobrero Gastaldi Gol Gol Del Peña Lo hizo Gastaldi 1-0 Por este lado Ya se prepara En Villa Eucarística El número 10 Santiago Villarruel Fuerte Abajo le pegó Gastaldi A ver qué hace Santiago Villarruel Cisterna Villarruel A los saltitos Está Cisterna Le va a dar el Santi Señoras y señores Le va a dar el Santi Va a ejecutar el número 10 Pitazo Santiago Afuera 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 1-0 está Y ahora se prepara Matías García Con la número 10 Ahí va a acomodar el balón Y va con el segundo penal del Peña Bueno Matías García Autor del gol Se giganta Gana En los brazos Pedro Sobrero García Gol 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 del Peña Que se pone arriba 2-0 Ahora lo obligan A Villa Eucarística Y ahora Como el balón La figura De Villa Eucarística Vitorio Monferrato Obligado a convertir Va a ir el 5 Va a ir Monferrato Brenda López Que da la indicación Monferrato Obligado Monferrato Gol 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 De Monferrato Están ahora 2-1 Chicos Y ahora va Lorenzo Piazza Por el tercer penal del Peña Este lo había elegido yo ¿No? Este lo había elegido yo Si convierte Piazza Se mete en semifinales Piazza Gol Gol Del Instituto Peña Que se mete en la semifinal Lo hizo Lorenzo Sí, Lorenzo Piazza Tiró un bombazo Un misil Se estiró como pudo Pedro Sobrero El balón Infló la red Y después de un partido De dientes apretados De un juego muy parejo Que igualaron 1-1 3-1 Para el Peña Que está Entre los cuatro mejores Y ahora es el turno De tener la declaración De las grandes figuras En este lado Vitorio Monferrato El gran jugador Que tiene Villa Eucarística Bueno Un partido difícil ¿No? Sí Muy difícil ¿Cómo lo viviste vos Dentro del campo de juego? Íbamos muy empatados Bueno Justamente Fue un empate Y la definición por penales Siempre es Medio difícil No llegaste O sea Es una definición difícil Y se ponen muy nerviosos ¿No? Sí Puede ser para cualquiera Sí ¿El técnico ¿Qué les dijo Una vez que terminó el partido? Que bien Porque llegar hasta acá Es muy difícil Bueno Y tus compañeros ¿Qué podés decir? Un gran grupo ¿No? Sí Muy buen equipo ¿Dejaron todo en la cancha? Sí Llevamos vacíos ¿Dejaron todo a lo largo del torneo? Sí Bueno Pero lo importante Es que se pudieron divertir ¿No? ¿Vos te divertiste? ¿Lo disfrutaste? Sí Mucho Bueno Felicitaciones por haber dejado todo Por haber participado acá ¿A quién le querés mandar un saludo? A mis papás Y a mis abuelos ¿Y hoy con quién viniste acompañado? Con mis papás Bueno ahí pasaba la palabra de Vitorio Un gran jugador De un gran equipo Que realizó un gran torneo acá En fútbol infantil Contame vos Caro ¿Con quién estás? Y la figura del Peña es Matías García Goleador de su equipo Y también autor de él El gol de acá del Peña ¿Cómo viviste el partido? Bien Lo viví muy bien Y se pudo dar para cualquier De los dos equipos Y se nos dio a nosotros Se los dio por los penales ¿Cómo fue esa definición? ¿Cómo lo viviste? Sí Estábamos concentrados Que lo íbamos a hacer Y eso ¿Y un poco nerviosos? ¿Jugaron los nervios? Sí El profe ¿Qué les dijo? Que muy bien Y que pasamos A la próxima distancia Y ahora ¿Cómo ves al equipo vos? ¿Qué pensás Que hay que mejorar Para lo que sigue? Muy bien Algunas pelotas paradas ¿Con quién viniste? Con mi tío Mi mamá Mi papá Y mi hermana ¿Le mandamos un gran saludo A ellos y a alguien más? Sí Y a mi nono Que falleció Bueno Un gran saludo Para toda la familia Entonces Y para tu nono Que también te está acompañando En esta gran definición Y ahora con todo En las semifinales Sí ¿Y qué se llevan las figuras? Como siempre caro Las figuras se van a llevar Las hamburguesas Beltrán Para compartir con sus compañeros Y obviamente La medalla gentileza Casa Triunfo Hablando de Casa Triunfo Damián Vamos con vos Para la mención especial Para Villa Eucalítica Que realizó un gran torneo Sí Como lo decías vos Y más allá del gran torneo Y de lo que ha significado En lo deportivo Un equipo que ha venido Siempre acompañado De mucha gente Y que ha dejado Un gran comportamiento Los chicos la verdad Que han tenido Un comportamiento bárbaro Por eso Agradecerle a Marcelo Moyano Su delegado A Ezequiel Valdés Su técnico Y a estos chicos Pedrito Sobrero Vitorio Monferrato Santiago Villarruel Muchísimas gracias A Joaquín Rodríguez A Manuel Venecia Matías Comparato Lautaro Pizarro También fueron parte De esta delegación De Villa Eucalítica Benjamín Furque Lorenzo Flores José Martínez Facundo Gastelú Tiago Kiligotti Valentino Capurro Y Luis Mercado Muchísimas gracias Villa Eucalítica Que tengan Un gran cierre de año Por supuesto Los esperamos En el 2023 Felicitaciones Por lo entregado Villa Eucalítica Esa es la imagen Que se vayan a celebrarlo A este momento Con sus familiares Y señoras y señores Como siempre digo Instituto Peña Bienvenido A las semifinales